La bienvenida a Facu, primero a Facu Gaila, nuestro columnista de deportes, que nos trae hoy una nota muy especial porque se llevó a cabo el primer mundial de polo femenino, bien digo Facu. Exacto, Clarice, primer mundial de polo femenino organizado aquí en Buenos Aires, este y Argentina se quedó con el título. Vamos a hablar con una de las protagonistas, con Paulina. Perfecto, Paulina Basqueto a quien le damos la bienvenida y la recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida Paulina, ¿cómo estás? Pauli, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Pauli? Felicidades. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por recibirme. Qué lindo, bueno, y qué honor que en este primer mundial de polo femenino la copa se haya quedado en casa en Argentina, ni más ni menos, un orgullo para todos nosotros. Sí, la verdad que, bueno, estoy muy contenta porque además pudimos compartir la alegría y el triunfo con toda la gente que fue y bueno, con toda la familia y todo, fue buenísimo. Y han pasado a formar parte de la historia en definitiva porque siendo el primer mundial y que ustedes hayan formado parte de este equipo debe ser un gran orgullo, ¿no? ¿Por qué primer mundial de polo femenino? Bueno, es un deporte en el que a las mujeres les costó encontrar su lugar, Pauli, ¿cómo lo ves vos? Sí, es un deporte en el que el rol de la mujer se va desarrollando bastante a poco estos últimos años, es donde más protagonismo ha tenido y bueno, por suerte viene creciendo en gran medida y cada vez va mejorando más. Entonces, bueno, pero sí, hace muchos años que la mujer está metida en el polo, pero de espectadora y no de protagonista, así que bueno, ahora toca. Qué bueno, excelente oportunidad. ¿Y contra qué seleccionados compitieron? ¿Quiénes fueron los otros equipos? En este primer mundial hubo seis equipos, que fueron Italia, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Muy bien, perfecto. Pauli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bueno, felicitaciones por supuesto. Preguntarte por el impacto que va a tener, claro, y recién también hacía mención a eso, a que el polo por ahí era un deporte vinculado al hombre y ustedes, bueno, lograron algo histórico, que es no solo participar, sino ganar el primer mundial y además vienen, bueno, cada vez pisando más fuerte. ¿Cómo está la disciplina? ¿Crees que va a servir, que más gente, más chicas, sobre todo, van a empezar a involucrarse? Yo creo que sí, la verdad que se le dio mucha importancia a este mundial de polo que se hizo en este tiempo y se ha desparramado mucho por las redes y queramos o no, la verdad que se habla del polo ahora, por ejemplo, yo lo noto en el pueblo mismo que antes nadie tenía idea de lo que era el polo y que ahora todo el mundo habla y se conoce y quieras o no, la verdad que se empieza a hablar y está bueno para que arranquen nuevas personas a jugar, porque es un deporte espectacular y bueno, la verdad que vale la pena intentarlo y aprenderlo porque es divino. Seguro. Pauli, siempre me gusta apelar a la parte emocional. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue ese momento de la final? ¿Cómo lo transitaron? Bueno, la verdad que yo estuve muy ansiosa todo ese día y el día anterior. No nerviosa porque la verdad que estuvimos entrenando muchísimo con todas mis compañeras y bueno, teníamos muy en claro que era lo que teníamos que hacer, así que nerviosa, tan nerviosa no estaba, pero estaba muy ansiosa, tenía muchas ganas de jugar y bueno, durante el partido una adrenalina tremenda, todo el tiempo a full y con mucha actitud y mucha garra porque el polo es un deporte en el que no te podés dejar estar, porque puede que vengas ganando y que se den vueltas las cosas y que las contrarias te metan los goles, que hace falta para empatar y ganar, así que bueno, hay que tener cuidado con eso y ser bien cuidadoso de no aflojarle, así que bueno, con mucha garra. ¿Contra quién fue la final, perdón, Pauli? Contra Estados Unidos. Ah, muy bien. Perfecto. La final contra Estados Unidos estuvieron en un partido dificilísimo contra Inglaterra, en zona se podría decir, bueno, después de ahí es como que el equipo se afianzó y empezó a caminar mucho mejor. Cuando en el partido contra Inglaterra jugaron las chicas suplentes, porque nosotros ya estábamos en semis, cuando le ganamos a Irlanda, Irlanda perdió contra Inglaterra en la zona nuestra, nosotros ya ahí teníamos el pase a las semis, así que ya estábamos en las semis adentro y le dimos el lugar como titulares a las chicas suplentes para que pudieran jugar un partido dentro del Mundial y bueno, lamentablemente perdieron contra las inglesas, pero bueno, por suerte pudieron jugar y bueno, pudieron sentir lo que es la experiencia de jugar con la Sinti Blanca en Palermo. Qué importante esto, ¿no? El rol del equipo que muchas veces, bueno, la alternancia, que todos se sientan parte de un conjunto es mucho más importante que la individualidad. Y ustedes estuvieron 45 días juntas, concentrando. Hay muchas que vienen del interior, como en tu caso, que sos de Córdoba. Sí, exacto. Estuvimos 45 días entrenando casi todos los días. Y bueno, también la parte de afuera de la cancha, que bueno, cuando terminábamos quedábamos comiendo algo, tomando mates, charlando de las prácticas, de las tácticas de juego y todo, así que bueno, estuvo muy bueno. Pauli, ¿nos podés comentar brevemente? Porque capaz que hay muchas personas que desconocen cómo es las reglas del polo, cómo se juega, cuál es el objetivo final, cómo se anotan los goles. Brevemente, porque como toda disciplina obviamente debe tener muchísimas reglas y muchísimos detalles minuciosos. Pero en planos generales, ¿cómo se juega el polo? ¿En qué consiste una partida? Bueno, el polo tiene muchas reglas que son muy difíciles de entender si no jugás, porque es un deporte que se juega todo con líneas entre el jugador y la bocha, donde vos siendo contrario a una persona que no está con la línea de la bocha no se puede cruzar. Eso es medio difícil de entenderlo, si no jugás al deporte o no tenés idea de un poco de polo, es muy difícil entenderlo. Pero bueno, lo principal o el objetivo del deporte es que son cuatro contra cuatro, donde tenés dos arcos en la punta de la cancha, o sea, tenés un arco de cada lado, y tenés que tratar de anotar la mayor cantidad de goles posibles y que te hagan la menor cantidad de goles. Bien, y cada una tiene una posición estratégica en la cancha, es decir, ¿hay defensores y delanteros como vemos en otros deportes en equipo? Sí, sí. Vos tenés, las jugadoras se reparten a lo largo de la cancha, la uno, la dos, la tres y la cuatro. La cuatro es la primera defensora, la tres es la que busca armar el juego, la número dos y la número uno son las responsables en hacer el ataque. ¿Vos de qué jugás, Pauli? Yo juego de cuatro. Bien. Y, Pauli, te da una consulta también relacionada a esto, de las reglas, que se cambian la monta de caballo, ¿cuántas veces? ¿Cómo es? Generalmente usamos un caballo por cháquer, o sea, el cháquer es el tiempo que se juega. Vos tenés, en este caso, por ejemplo, eran seis cháquers, que en realidad es dependiendo del partido y dependiendo del nivel, pero el cálculo es más o menos un caballo por cháquer. Perfecto. Bueno, la verdad que es curioso y está buenísimo darle difusión a este tipo de deportes. Estamos tan acostumbrados a los tan tradicionales, fútbol y hockey, quizás en las chicas, que está buenísimo poder ir conociendo cada vez más deportes diferentes y que Argentina dé que hablar una vez más en el mundo de que somos los mejores en otra disciplina más. Hay que preguntarle también si quieres seguir con el polo o el voley, porque también es muy buena en el voley y es como que divide el tiempo. ¡Ah, muy brisa! ¿Para dónde va a ir? ¡Qué bien! También sos jugadora de voley, Pauli. Sí, le meto al voley también desde que soy muy chica. En realidad tengo mi papá por el lado del polo, mi mamá por el lado del voley, pero bueno, era unos dos o tres años atrás, antes de que arrancara la pandemia, yo bueno, tenía mucha carga horaria con el tema de deportes y no estaba haciendo ninguno de los dos. Claro. O sea, bien. Entonces tuve que decidir por uno y decidí el polo y la verdad que sigo muy contenta con la decisión. Mala elección no hizo. Muy buena elección. ¿Te proyectás a futuro como polista, Pauli? ¿Tenés pensado, qué sé yo, en algún momento quizás pensar en viajar al exterior con el deporte, formar parte de un equipo internacional? ¿Cómo sigue tu carrera deportiva? La verdad que yo voy viviendo medio día a día. Y un sueño que tengo es poder viajar afuera, poder jugar al polo en el exterior. Y bueno, mi mayor sueño es poder dedicarme a algo que tenga que ver con los caballos. Yo soy muy apasionada de los caballos, entonces, bueno, mi objetivo es ese. No sé si va a ser como jugadora o como a lo mejor médica veterinaria o no sé. Perdón, nunca te preguntamos, ¿qué edad tenés? 17. ¡Ay, claro! Es muy chica. Habla como una chica de veintitanta, pero es chiquita todavía. Una chica agarrerón por delante. Olvídate. Estás en el colegio, ¿no? Claro, todavía estoy en el último año. Estoy en el último año secundario. Claro, está en quinto, tiene tiempo. Exacto, te tenés tiempo por delante, Pauli. Pero bueno, el aplauso para una de las campeonas integrantes del equipo de polo femenino de Argentina. Campeonas del primer mundial, ¿qué te parece? Estoy bien, un lujo, un orgullo. Pasarán a la historia, sin dudas. Beso grande a todas las chicas y a todo el cuerpo técnico, Pauli. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y a disfrutar de esta gran alegría. Gracias. Gracias, Pauli. No, muchas gracias a ustedes. Qué lindo, hermoso, la verdad. Se ve complicado el polo, ¿viste? Pero es verdad lo que ella decía, si no entendés mucho el deporte y lo ves de afuera, medio que no te cuesta seguirme. Sí, sí, te cuesta, es difícil. Es como muy minucioso esto que nos explicaba de las líneas. Yo medio que no le caso a la onda. Es difícil, pero es un deporte para quienes se interiorizan, dicen que es muy apasionante. Sí, sin duda. Aparte el vínculo que generás con el caballo. Exacto. Y hay familias, hay familias que vienen jugando hace tres generaciones al polo aquí en Argentina. Bueno, de hecho, Facu, y me gustaría que lo expliques vos porque yo no estoy tan al tanto, otra de las chicas que estaba dispuesta a hacer la nota, su papá y su abuela son figuras del deporte. Es así porque, como bien decís Clary, Azucena es la capitana, tan solo 20 años, no es capitana, pero tiene 20 años, capitana, campeona del mundo, el padre de ella también fue campeón del mundo en el 87 y el abuelo de ella es quien funda el primer mundial masculino en 1987. Entonces, ella viene con toda una dinastía de tres generaciones seguidas jugando al polo. No podían hacerlo. Claro, era inevitable y bueno, integró este equipo y ahora también veíamos lo que nos decía Paulina, el padre y viene de la rama del polo. Y qué lindo ver que cada vez más los deportes van mostrando una apertura a la mujer, ¿no? Total, buenísimo. El polo que históricamente fue un deporte de varones, hoy también tiene su lugar para que las chicas que son apasionadas por este ámbito también puedan desempeñarse y demostrar que la tienen clarísima porque son campeonas del mundo ni más ni menos. Te lo aplaudimos de vuelta. Sí. Un orgullo. Tenemos que hacer la pausa.